La temporada de cine colombiano es una iniciativa del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía, CENAC, que se ejecuta con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, FDC, y se hace a través del proyecto de Imágenes Colombia del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Este año, la temporada de cine colombiano llega a la región Caribe, después de recorrer seis departamentos, llegamos a Valle de Upar, para que el cine colombiano se pueda encontrar en su público. Solo en 2023 se hicieron más de 72 películas en el país, y ahora el gran reto que tenemos es que el público colombiano vea esas películas. Por eso, llegamos con la temporada a Valle de Upar con varias actividades. El día de hoy, tenemos un taller que se llama Pantallando Nuestro Cine, y es un taller de sensibilización en audiovisual, donde vamos a estar hablando de los oficios que hay detrás de la serie de una película, y donde vamos a estar viendo también tres cortometrajes. El día de mañana, 23 de noviembre, vamos a estar también en la Casa de la Cultura, con el taller de mediación audiovisual, un espacio facilitado por la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Culturas, que lo que busca es poder reunir a los gestores locales, a todas aquellas personas que están interesadas en el audiovisual, que tienen procesos culturales, comunitarios, alrededor del arte, de la cultura, del cine o del audiovisual, pues simplemente que estén interesadas en estos temas, las invitamos para que vengan y nos acompañen, y tengamos este intercambio de experiencias en el que nos van a estar acompañando personas del Festival de Cine de Bajo Cauca, que llevan más de 10 años haciendo una gestión en su territorio, y que seguramente van a tener mucho para contar y para enriquecer a las experiencias locales. Luego, en las horas de la noche, vamos a tener la proyección de dos películas, un largometraje y un cortometraje. Esto va a ser en la Plaza del Cultural del barrio Villa Miriam, a las 7 de la noche, vamos a pasar el cortometraje por esa lengua, y luego vamos a proyectar la película Te Busco. Es un espacio para que nos encontremos con la familia, con los amigos, con la pareja y con la comunidad. Es una gran oportunidad para reunirnos todos alrededor del cine colombiano, y como decimos desde la temporada, dejar que el cine colombiano nos emocione. Además de esto, recuerden que la entrada a todas estas actividades de las que estamos hablando es totalmente libre, totalmente gratis. Cualquiera puede asistir a los talleres, cualquiera puede asistir a la proyección de las películas. Además de eso, vamos a tener disquetas y bebidas totalmente gratis en la proyección. Los esperamos el día de mañana en el taller de mediación audiovisual y en la proyección de películas en el barrio Villa Miriam. No se olviden de eso. Temporada de cine colombiano 2024. Cine para toda la familia. Entrada, crispetas y bebidas gratis. Te Busco Por esa lengua. Plaza Cultural del Barrio Villa Miriam, Valledupar Cesar Sábado 23 de noviembre, 7 de la noche Deja que el cine colombiano te emocione Temporada de cine colombiano 2024 NMiC Sábado 23 de noviembre, 7 de la noche Trabajoa 24 de noviembre, 6 de la noche